Bueno, señores, bienvenidos a esta segunda entrega, esta segunda parte de este interesante taller que estamos desarrollando sobre planificación educativa, concurso de oposición docente 2023. Yo soy Profe Leonardo y para mí siempre es un placer saludarle. Ya son 82,736 las personas que han decidido apoyar todo este contenido suscribiéndose a nuestro canal. Si todavía tú no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas y que apoye todo este contenido que nosotros estamos desarrollando. Señores, antes de iniciar con lo que es el taller, quiero aprovechar un momento para hacerle una recomendación con relación a lo que es el certificado médico de salud mental que se pide para este concurso de oposición. Quiero recomendarle a una profesional la cual tengo la oportunidad de conocer de manera personal y es un excelente profesional, aparte de ser una excelente persona. Esta persona es Claribel, es psicóloga clínica, es terapeuta familiar y está acreditada por el CODOXI para emitir esta certificación de salud mental. Entonces ya ustedes saben en el registro del CODOXI que anda, ella es la número 177 de ese registro. Usted puede buscarla ahí, pero también puede escribirle a su número de WhatsApp que es, vemos ahí el número de teléfono que es 0809-880-4570. Pero su número de WhatsApp es el siguiente, se lo voy a indicar a todos ustedes para que puedan escribirle. Déjenme ver si es el mismo que está aquí, déjenme ver. Sí, pueden escribirle ese mismo número, es el mismo número de WhatsApp que ella usa, ustedes le pueden escribir. Díganle que vienen de mi parte, no acostumbro a hacer este tipo de cosas, pero es una persona a la cual conozco, es una persona bastante humana, ¿verdad? Es una persona con cualidades humanas excepcionales. Nada señores, vamos a iniciar entonces con este, a continuar ya con este contenido interesante, este taller. Déjenme sus comentarios, qué tal les está pareciendo todo este contenido que nosotros estamos desarrollando. Tenemos la pregunta número 11, les recuerdo que de la 1 a la 10 nosotros la desarrollamos en un video anterior que vamos a dejar en la descripción de este, para si usted no lo ha visto todavía, pues vaya y déjenme una chequeadita. Aquí tenemos lo siguiente señores, dice que cómo se define el concepto de competencia en el contexto de la planificación educativa. O sea, cómo se define la competencia en nuestro sistema educativo. Opción A, dice aquí que es la capacidad de un estudiante para superar a sus compañeros en una tarea o prueba específica. Opción B, es el conjunto de conocimiento, procedimientos, valores y actitudes, movilizados de forma integrada, combinados, coordinados e integrados en acción de su contexto, contexto, perdón, adquiriendo, adquirido a través de la, adquirido a través de la experiencia que permite al individuo resolver problemas específicos de forma autónoma, flexible, lo que las hace eficaces en una situación determinada. Se refiere, dice la opción C, se refiere a la capacidad de un estudiante para aprender y recordar información, así como para aplicarla en contextos nuevos y desconocidos. Y la opción D, dice, es la habilidad de un estudiante para trabajar en equipo y colaborar de manera efectiva con otros. Entonces, señores, la opción correcta es la opción B. No sé si ustedes han leído, me imagino que sí, que han leído la definición que tiene nuestro diseño curricular sobre el concepto de competencia, que es la capacidad que tiene un individuo de combinar lo que son contenidos procedimentales, actitudinales y valores y todo eso. Entonces, esta es la opción correcta. Es el conjunto de conocimientos, procedimientos, valores y actitudes movilizado de forma integrada, combinada y coordinada, ¿verdad? Que hace que el individuo pueda resolver problemas de manera autónoma. Esa es la definición o el concepto de competencia dentro de la planificación educativa. Vamos a continuar con la otra pregunta, que es la número 12. Vamos a desarrollar 10 preguntas en este video. Dice aquí lo siguiente. ¿Cuál es el propósito principal de los indicadores de logro en el ámbito educativo? Ustedes saben, ustedes saben que los indicadores de logro, cuando se está hablando de planificación educativa, hay que colocar indicadores de logro obligatoriamente. Son unos elementos que están dentro de la planificación. Entonces, ¿cuál es el propósito principal? Dice la opción A, evaluar el desempeño del maestro en el aula. La opción B dice, determinar el nivel de dominio de las competencias del estudiante. Opción C dice, proporcionar pistas sobre el contexto social del estudiante. Y la opción D dice, medir la calidad del sistema educativo en su conjunto. Señores, me están hablando de los indicadores de logro en el ámbito educativo. La función principal, el propósito principal que tienen los indicadores de logro es determinar el nivel de dominio de los estudiantes o que los estudiantes tienen sobre las competencias que estamos trabajando. Los indicadores de logro es lo que nos permite nosotros poder ver o medir ese nivel de dominio que tienen los estudiantes sobre las competencias que nosotros estamos desarrollando. Vamos a ver, señores, la pregunta número 13, que ya se ve ahí. Vamos a leerla y analizarla. Dice, ¿qué tipo de contenido puede ser utilizado como mediador de aprendizaje para el desarrollo de las competencias? ¿Qué tipo de contenido puede ser utilizado como mediador de aprendizaje para el desarrollo de las competencias? Opción A, contenido teórico, práctico y emocionales. Opción B, contenidos verbales, visuales y auditivos. Opción C, contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y la opción D dice, contenidos históricos, literarios y científicos. Señores, nuestro diseño curricular tiene tres tipos de contenido, que son contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y esos son los contenidos que nosotros podemos utilizar como mediadores de los aprendizajes para desarrollar las competencias en nuestros estudiantes. Entonces, la opción correcta es la opción C. Los contenidos son conceptual, procedimentales y actitudinales. Y los usamos para que sirvan de mediadores en los aprendizajes y el desarrollo de la competencia en nuestros estudiantes. Vamos ahora sí a la pregunta número 14 de este material, que está bastante interesante. Les recuerdo, señores, que tenemos un banco de materiales, ¿verdad? Y en la descripción de este video yo les voy a dejar todos los grupos de WhatsApp que nosotros tenemos para que usted se vaya uniendo al que usted, al que corresponde a su área. Claro está, porque no se lo ha unido a un grupo que no es su área. Dice aquí la número 14, ¿cuál es la función de los contenidos procedimentales en el proceso de aprendizaje? ¿Qué función tienen esos contenidos procedimentales? Opción A, proporcionar conceptos y teorías fundamentales. Opción B, desarrollar habilidades y destreza mediante la acción. Opción C, fomentar actitudes y valores en los estudiantes. Y la opción D dice, organizar los conocimientos del área del saber. Señores, la función, cuando me están hablando de contenido procedimental, el contenido procedimental va muy relacionado con lo que es el hacer, la acción exactamente. Entonces, la opción correcta, la opción B, es desarrollar las habilidades y destreza mediante la acción, de realizar procesos, de hacer acciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a ver la pregunta número 15 de este material. Dice aquí, ¿cuál es el papel de los contenidos conceptuales en el proceso de aprendizaje? A, desarrollar habilidades y destreza mediante la acción. B, proporcionar conceptos y teorías fundamentales. C, fomentar actitudes y valores en los estudiantes. Y opción D, organizar los conocimientos en áreas del saber. Esta corresponde, como me está hablando de contenido conceptual, corresponde a proporcionar conceptos y teorías fundamentales en los estudiantes, ¿verdad? Eso está más que claro. No olviden suscribirse, suscríbanse, denle me gusta, señores, este video. Hay mucha gente viendo esto y no le da me gusta. Yo no entiendo. Entonces, eso es valorar el esfuerzo que nosotros hacemos. Cuando usted le da me gusta un video que nosotros dedicamos tiempo y esfuerzo, está valorando ese esfuerzo que nosotros hacemos. Denle me gusta. Vamos a ver aquí, señores. Vamos a ver la número 16. Dice lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo principal de los contenidos actitudinales en el proceso de aprendizaje? Proporcionar conceptos y teorías fundamentales. Dice la opción A. La opción B dice desarrollar habilidades y destreza mediante la acción. La opción C dice fomentar actitudes y valores en los estudiantes. Y la opción D dice organizar los conocimientos del área del saber. Yo me quedo con la opción C. ¿Por qué? Porque me está hablando, señores, recuerden, de contenidos actitudinales. Entonces, los contenidos actitudinales, la función, el objetivo principal que tienen es fomentar actitudes y valores en los estudiantes. ¿Verdad? ¿Cuáles son los tipos de estrategias utilizadas en la educación? Específicamente en el proceso de planificación. Claro está. ¿Por qué es que estamos en el proceso de planificación? Dice estrategia de evaluación y retroalimentación. B. Estrategia de planificación y organización. C. Estrategia de enseñanza y aprendizaje. Y D. Estrategia de comunicación y colaboración. Todas esas estrategias, cabe resaltar que se usan, la pregunta le faltó, agregarle planificación educativa. Claro está. Entonces, como estamos hablando de planificación y elementos de la planificación, las estrategias o los dos tipos de estrategias que nosotros hacemos mención aquí es la estrategia de enseñanza, que es la que hace el docente, las acciones que hace el docente. Y la estrategia de aprendizaje, que son todas esas acciones y actividades que hace el estudiante. Vamos a ver, señores, vamos a continuar por acá con la siguiente pregunta, que es la número 18. Dice aquí, ¿cuál de las siguientes estrategias de enseñanza y aprendizaje implica la presentación de conocimientos elaborados o acumulados de manera expositiva? Opción A. Estrategia de recuperación de experiencias previas. Opción B. Aprendizaje basado en proyectos. Opción C. Estrategia expositiva de conocimientos elaborados y acumulados. Y opción D. Aprendizaje basado en problemas. Señores, eso está más que claro. Eso está bastante fácil. Esta es la estrategia, porque me está hablando, fíjense, presentación de conocimientos elaborados y acumulados. Entonces, estrategia expositiva. Fíjense, de manera expositiva se presentan. Esta es la opción C. Eso está bastante claro. Esa se la regalé ahí. Vamos a continuar, señores. Vamos a continuar. Dice aquí. ¿Qué estrategia de enseñanza y aprendizaje se centra en la resolución de situaciones problemáticas de la vida real? Escuchen bien, de la vida real, del entorno real. Opción A. Intención del maestro y el estudiante en el entorno. Inserción, perdón. No intención. Inserción. Escúchame. Opción B. El estudio de caso. Opción C. Descubrimiento e indagación. Y la opción de aprendizaje basado en proyecto. Señores, la estrategia de aprendizaje basado en proyecto es la opción correcta. ¿Por qué? Porque esa estrategia de aprendizaje basado en proyecto, prácticamente lo que trata es o se centra en una situación problemática, una situación de aprendizaje, que es lo que hacemos. Una situación de aprendizaje que parte de un contexto real, es una situación problemática real, a la cual los estudiantes le van a dar solución y tiene que nacer de esa preocupación que deben mostrar los estudiantes, no nosotros como docentes. Eso se debe elegir de manera democrática, el tema que se investiga la problemática. Vamos a continuar, señores. Vamos a continuar por aquí. Vamos a continuar con la número 20. Dice aquí, ¿qué estrategia de enseñanza y aprendizaje fomenta la participación de los estudiantes en actividades grupales? Opción A. Estrategia de recuperación de experiencias previas. Opción B. Indagación dialógica o cuestionario. Opción C. Socialización centrada en actividades grupales. Y opción D. El debate. Señores, eso está también regalado. La socialización centrada en actividades grupales es la estrategia de aprendizaje que fomenta la participación de los estudiantes en actividades grupales. Entonces, eso está más que claro, más que regalado. ¿Verdad? Ustedes dicen, vamos a continuar con unas cuantas más. Por lo menos vamos a continuar con cinco más. Cinco más y lo dejamos ahí para que el video no se haga tan largo. Dice aquí, son procedimientos didácticos que ayudan a las estrategias a alcanzar ciertos objetivos que estas persiguen. Son bien específicas y se pueden usar varias en una misma planificación. ¿De qué me está hablando aquí? De instrumentos de evaluación, de técnicas, de estrategia, de contenidos. Señores, aquí me está hablando de las técnicas que se usan. Las diferentes técnicas que usamos, ¿verdad? Es lo que me está haciendo referencia en esta parte. Las técnicas, nosotros podemos usar diferentes técnicas en una misma, la misma técnica, perdón, en una misma planificación. O sea, se pueden usar, se pueden usar varias en una misma planificación. Es lo que quiero decir, como lo dice la pregunta. Nosotros podemos usar varias técnicas en una misma planificación. Por ejemplo, en una misma planificación nosotros podemos usar el debate. Nosotros podemos usar el debate como técnica, claro está. Podemos usar el diálogo socrático. Podemos usar otras técnicas, por ejemplo, como el aprendizaje basado en problemas, que es una estrategia técnica, se relaciona mucho a esos dos conceptos. Entonces, nosotros podemos usar varias técnicas en una misma planificación, una sola planificación. Vamos a continuar por acá, señores, con la número 21. Dice aquí, ¿cuál de las siguientes técnicas didácticas se caracteriza por fomentar el intercambio de ideas y opiniones de manera estructural a través de la participación de expertos en un tema específico? Tiene que estar la participación de expertos. Opción A, entrevista. Opción B, mapa conceptual. Opción C, foro. Y opción D, el panel. Señores, si me está hablando de que tiene que participar expertos en temas específicos, eso me está haciendo referencia a un panel. ¿Verdad? Un panel es donde prácticamente amerita la participación de expertos. Y será claro, está el intercambio de ideas y todo eso y de opiniones. Vamos a continuar, vamos a continuar por acá con la número 23. Dice, son medios, son medios con los que se vale, con los que se vale el docente para lograr desarrollar las competencias y los aprendizajes esperados. Aquí tenemos las estrategias como opción A, opción B, las actividades. Opción C, los indicadores y opción de las competencias. Esos medios que el docente, por lo cual el docente se vale para desarrollar las competencias y los aprendizajes esperados, señores, hace referencia a las actividades. Las actividades son todas esas actividades que nosotros desarrollamos como docente. Y eso no ayuda, como ustedes ven, a desarrollar las competencias, a desarrollar los aprendizajes en los estudiantes. Las actividades pueden ser de los tipos, de enseñanza, de aprendizaje. Dice aquí, son acciones que toma el docente en el proceso didáctico. Actividades de aprendizaje, opción A. Opción B, actividades de enseñanza. Opción C, actividades extracurriculares. Y opción D, actividades educativas. Fíjense, esas acciones, todas esas acciones que toma el docente en el proceso didáctico, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el proceso de planificación, son las actividades de enseñanza. Esas son las actividades que realiza el docente, esas acciones. Y aquí tenemos ya la última de este video, señores, porque se nos hace bastante largo. Vamos a tener otra tercera parte de este video y de este material que está bastante interesante. Dice así, son las diferentes acciones que realizan los estudiantes en el proceso didáctico dirigido por el docente. Opción A, actividades de enseñanza. Opción B, actividades de aprendizaje. Opción C, actividades didácticas. Y opción D, trabajo en equipo. Señores, lo que realiza el estudiante en el proceso, en ese proceso didáctico, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y que debe ir dirigido siempre por el docente, son las actividades de aprendizaje. El docente diseña las actividades de aprendizaje y tiene que dirigir también las actividades de aprendizaje. Nada, señores, vamos a dejar lo demás para otro video. Ya ustedes saben, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación, y compartir siempre el contenido que nosotros estamos haciendo. Nos vamos a ver en un próximo contenido relacionado a este interesante taller sobre planificación educativa. Elementos interesantes. Ya luego vamos a armar una planificación aquí, cuando conozcamos a fondo ya todos estos conceptos, luego de conocer a fondo todos estos conceptos. No olviden suscribirse y compartir el contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!